Animatrónicos, locura y almas en pena, son las tres palabras con las que podríamos describir la historia de Five Nights at Freddy's, pero una historia es más que tres palabras. Mi nombre es Hipioso y les doy la bienvenida a la historia bien explicada de Five Nights at Freddy's. Antes de comenzar a contarte esta historia, quiero explicarte que solo tomará en cuenta lo mostrado en los juegos de Scott Cawthon, canónicamente los libros, los juegos de Scott y los juegos AR son universos distintos, si quieres que hable de los otros universos recuerda apoyar este video y así lo sobre, sin más que decir, ¡vamos allá! Todo comienza en los años 80, con dos amigos, Henry y William Afton. Ambos tendrían la idea de hacer un restaurante familiar llamado Fredbear Family Diner. Henry era un hombre de negocios, mientras que William sería un prodigio en mecatrónica, llegando a crear los trajes llamados, trajes Spring Lock, que tenían la función de servir como traje para un animatrónico y a la vez para una persona. Mientras William trabajaba en el proyecto de su primer restaurante, sus hijos Michael el mayor, Evan el hermano del medio y Elizabeth la menor pasaban tiempos solos. Elizabeth salía y se mantenía alejada de sus hermanos, mientras que Michael gustaba de hacer bromas pesadas a su hermano, ya que Evan tenía miedo por los animatrónicos. Un día, en una de las bromas de Michael, cobraría la vida de su hermano. Sus amigos la cercaron demasiado a la boca de uno de los animatrónicos, el cual terminaría por dejarlo en un coma, del cual no despertaría. William, furioso por lo sucedido, terminaría odiando a Michael, el cual escapa debido a toda la situación que estaba sucediendo. Por razones obvias, el restaurante fue clausurado. A pesar de la situación, William necesitaba trabajar para mantener a su hija y su hijo que aún estaba en coma. Por lo que comenzaría con la elaboración de un nuevo restaurante en solitario, llamado Circus Baby. Para este punto, William comenzaba a desquiciarse, hasta el punto de convertir lo que fue alguna vez un accidente en una característica de los animatrónicos. Elizabeth se sentía atraída por una de sus creaciones, Baby. William sabía de lo que sus máquinas eran capaces, por lo que trató de evitar que se acercara a su creación. Pero en un descuido. Esto terminaría por llevar a la locura a William. Circus Baby ahora había cerrado, pero en este caso la información jamás fue sacada al ojo público. En este punto de la historia llegaría el año 1987. Una empresa llamada Fazbear Entertainment compraría la idea y sus personajes a Henry, haciendo otro restaurante. No tardaría mucho para que William se enterara de esto. Sintiéndose furioso, teniendo envidia del éxito de su amigo, aprovecharía un momento en donde la hija de Henry, Emily, fue dejada fuera de una fiesta por una mala broma para terminar con su vida. Uno de los animatrónicos cercanos con el propósito de seguridad se acercaría a Emily, provocando que ella pudiera poseer al animatrónico. Después de estos sucesos, Henry se retiraría totalmente de todo lo que tuviera que ver con animatrónicos y desaparecería. Tiempo después, un nuevo restaurante fue abierto, Freddy Fazbear Pizza. William estaría harto de ver el producto de Henry aún con vida, por lo que cobraría cinco vidas más. Emily, ahora como un alma en pena, les concedería la oportunidad de vengarse colocando las cinco almas en diferentes animatrónicos. Freddy, Chica, Bonnie, Foxy y Golden Freddy. La empresa Fazbear Entertainment ya estaría enterada de todo esto y ocultaría en todo lo relacionado, dejando el caso como una mera desaparición. Llega el 2013 y otro restaurante exactamente igual al anterior pero con menos presupuesto fue abierto. William estaría harto y tras los sucesos del primer juego, ya sin guardia de seguridad, William entraría al local para destruir a los animatrónicos. Pero había algo con lo que William no contaba, las cinco almas estarían esperándolo. Tras la muerte de William, las almas descansaron en paz, a excepción de Emily y que no aceptarían ver a William sin un castigo. Para desgracia de las almas, William poseería el traje Spring Globe en el que murió. William estaría encerrado en el restaurante hasta 2030, en donde pasaría de ser un restaurante a una atracción de terror. Al cabo de unos días, este se incendiaría. Aquí haremos una pausa para pasar a otro personaje. Historias sobre animatrónicos poseídos comenzaban a escucharse y Michael, ahora un hombre mayor, comenzaría a sospechar sobre el paradero de sus hermanos. Y tras averiguar que su padre había creado otros animatrónicos justo después de vivir de casa, él decide ir al lugar en donde estaban, posiblemente ocultos por la empresa Freddy Fazbear. En donde él terminaría confirmando su teoría, no sin antes ser víctima de las ya trastornadas almas de Ennard y Elizabeth. Ellos en conjunto utilizarían su cuerpo para escapar. Una vez libre, Michael no fue capaz de morir y terminó poseyendo su propio cuerpo. Tras todo lo que vio, entendió lo trastornado que estaba su padre, por lo que él decide investigar más del tema. Después del incendio en la atracción, múltiples cosas de la pizzería se subastarían. Ahí estaría presente Henry, el cual se encontraría con Michael, que le contaría todo lo que había investigado. Ambos comprendieron el asunto y formaron un plan para atraer a los animatrónicos que aún andaban libres. Con la ayuda de Fazbear Entertainment, abrirían un restaurante que solo sería fachada para un laberinto donde cerrarían a los animatrónicos restantes. Ennard, Baby, Puppet y William. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you two. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, amazed with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near. It's somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. Una vez hecho esto, las almas por fin descansarían en paz. A excepción de William, que estaría encerrado en el infierno, siendo torturado por el alma de... Por toda la eternidad. Y bueno gente, esa sería toda la historia bien explicada de Five Nights at the end of the Freddy's. Omití detalles pequeños, pero las partes más importantes para comprender la historia están aquí. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes para más. Y recuerda apoyar el video si quieres más videos como este. Nos vemos hasta lo siguiente.